En el lugar más inhóspito, las posibilidades son escasas. Pero si tienes suerte, encontrarás un lugar donde todo puede pasar. El Oasis del Mundial. Bueno, pues a partir de hoy encontrará aquí en Imagen Televisión el Oasis del Mundial. Lo llevaremos de viaje por Catar en los preparativos de la fiesta de fútbol más esperada de todo el año. Hoy, la primera entrega a una probadita del Estadio Lusail, donde el próximo 26 de noviembre jugará la Selección Nacional. Cheque. El Estadio Lusail en Catar abrió oficialmente sus puertas el pasado 9 de septiembre. El campeón de Arabia Saudita, Al-Hilal, y el ganador de la Liga de Egipto, Samalek, fueron los protagonistas del encuentro que fungió como ensayo previo a la aventura mundialista. Para presenciar el partido, aficionados de ambos equipos llegaron al cruce fronterizo de Abu Sanra para ingresar a Catar desde Arabia Saudita. El Coloso se encuentra ubicado en Doha, la capital de Catar. Costó 675 millones de dólares, tiene capacidad para 80 mil espectadores y será la sede del partido inaugural y la final del torneo. México disputará dos partidos en este estadio, contra Argentina y Arabia Saudita. Así está espectacular el estadio. Bueno, en su primer ensayo sacaron un 10. Ya veremos cómo les va en la inauguración de la justa mundialista. Aquí vamos a estar muy al pendiente. Mañana de París a Doha en Bicicleta Llavera.